Te quería preguntar cuál es el énfasis que tú crees que fue más interesante de lo que presentó Biden. Bueno, lo primero que quiero decirle a todos ustedes es que yo he estado mirando todos estos discursos ante el Congreso conjunto y explicaba en mi programa que el primer discurso que da un presidente entrando pues es un discurso de más o menos lo que piensa ser. ¿Por qué? Porque lleva solamente veintitantos días, treinta días. Tú tomas posición enero 20, casi siempre los discursos se hacían en febrero 25, 27, más o menos un mes. No había tiempo para decir este es el historial de lo que yo he hecho en el último año, es lo que es el estado de la nación, que es como se le debe llamar a este tipo de discurso. Así que este se ha demorado, se demoró 100 días, pero estamos viviendo un tiempo tan difícil, tan problemático con la pandemia, con todos los problemas que tenemos. Pero algo que sí me di cuenta ayer y me sentí extremadamente contento. Y me sentí contento porque tengo una hija, tengo una nieta que está creciendo, le gusta el discurso, le gusta el debate. Y yo vi por primera vez, y creo que es históricamente, dos mujeres detrás del presidente. La presidenta del Senado, que es una mujer afroamericana, que es la vicepresidenta, y Nancy Pelosi, a quien conozco personalmente, ha estado en mi casa, una mujer con un talento extraordinario. Pero ver esa imagen y ver como el presidente dijo, es histórico mi discurso de hoy, porque por primera vez el único presidente en los Estados Unidos que ha hablado con dos mujeres detrás, es él. Así que eso fue para mí ya. Pero ahora, vamos a hablar del discurso en sí. Cuando tú mencionas el discurso de Joe Biden, puedan ustedes estar de acuerdo o no con él. Puedan estar, fíjense, yo no creo que en los Estados Unidos siempre hay que estar de acuerdo 100% con nadie. Pero fue un discurso lleno de empatía, un discurso lleno de esperanza, un discurso de estamos renovando nuestra nación, necesitamos la unión, necesitamos ayudar. Las retóricas fueron mínimas, porque él podía haber hecho lo que hace todo el mundo, voy a hablar de Cuba, voy a hablar de Venezuela. No, él se dedicó a hablar de las cosas que se pueden hacer, que se deben de hacer. Tocó el tema de la infraestructura, tocó el tema de ya no estamos quitando la mascarilla, pero hay que mantenerse todavía con la distancia, porque esta pandemia no se ha ido por completo. Esa parte. Y después, en la parte de inmigración, le pidió al Congreso. Todos ustedes siempre están hablando de crear una ley de inmigración que sea justa para todo el mundo. ¿Por qué no hacerlo inmediatamente? ¿Para quiénes? En estos momentos rápidos, para los muchachos de DACA. Para aquellos que tienen el TPS y llevan toda una vida aquí, que ahí se pueden incluir a los venezolanos, que se estén incluyendo en el TPS. Dice que yo vi una esperanza. Conociendo al presidente Biden, lo conocí en los años 85, 86. Te puedo decir que es un hombre serio, es un hombre que escucha mucho. Y al escuchar, ha sabido escoger un team que es el que lo va a ayudar a gobernar. Porque nadie puede gobernar solo. Eso que decía el expresidente Trump, yo solo lo voy a resolver. Yo sé más que los generales. Yo sé más que los médicos. Yo sé más que los científicos. Yo sé más que los banqueros. Nadie lo puede hacer solo. Y se lo digo desde un punto de vista. Yo fui, no a ese nivel, pero fui el administrador, fui el alcalde de la ciudad de Jayalía a los 32 años. Yo tuve que nutrirme del elemento que había ahí original hasta que pude empezar a hacer los cambios que yo quería en cada departamento. Y lo interesante es que no era lo bueno o malo que yo pude hacer como alcalde. Era el grupo de personas que me ayudó a lograr todo esto. Y eso es lo que está ocurriendo con el presidente Biden, que todavía le faltan muchos nombramientos que hacer. Pero ahí vamos en camino, poquito a poco. Y lo que está pidiéndole es la unidad. Vamos a unirnos. Yo tengo mi opinión. Usted tiene la suya. Vamos a llevar a un acuerdo. Ahora, el Senado Republicano tiene 50 miembros, igual que los demócratas. No puede decir, señor Biden, usted ganó, usted es el presidente, pero nosotros vamos a gobernar a través de Mitch McConnell. No, tienen que sentarse y estar en disposición. Y lo que estoy viendo una vez más a un Mitch McConnell, que es el líder de la minoría en el Senado, tratando de bloquear cada cosa que el presidente quiera hacer, como mismo lo hizo cuando ganó Barack Obama la primera. Gracias. Gracias.